El Auxilio El Auxilio El Auxilio El auxilio me viene del Señor, me hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, me hizo el cielo y la tierra. El Señor guarda sus sombras, el Señor está tu hecha. El auxilio me viene del Señor, me hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, me hizo el cielo y la tierra. El Señor guarda tu alma, el guarda tus entradas y salidas. El auxilio me viene del Señor, me hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, me hizo el cielo y la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos todos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Como todos los meses, el día 12, la Archicofradía Universal de Guadalupe celebra con nosotros esta Eucaristía y ordinariamente es cuando se hace la recepción de nuevos miembros. Le damos la bienvenida a 223 hermanos y hermanas nuestros que hoy entran a la Archicofradía. Esta Archicofradía, que tiene muchos años, muchos años de existencia, tiene como finalidad precisamente la promoción del acontecimiento guadalupano, pero fundamentalmente es el compromiso de vivir según este espíritu que nos transmite María de Guadalupe personalmente y en la familia, pero también hacerlo extensivo a los demás. Ojalá que se fuera también el deseo y el compromiso de todos y cada uno de nosotros. Para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, con humildad en este momento, con ese espíritu de penitencia propio de este tiempo de la cuaresma, reconozcamos nuestros pecados y pedamos perdón al Señor por ellos. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. En aquellos días, dijo el Señor a Abraham, deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió, como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, la tierra llena está de sus bondades. Señor, ten misericordia de nosotros. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Lo salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Señor, ten misericordia de nosotros. En el Señor está nuestra esperanza. Pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros. Puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Señor, ten misericordia de nosotros. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida. No porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús, desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad, por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo, a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro, se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto apareció. De pronto, aparecieron ante ellos, Moisés y Elías, conservando, conversando con Jesús. Entonces, Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor, Jesús se acercó a ellos, los tocó, y les dijo, levántense, no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. La escena evangélica de la transfiguración confirma la realidad de Jesús como Hijo amado de Dios e invita a los discípulos de Jesús a escucharlo y a seguirlo en ese camino hacia la Pascua. Siempre a través de la pasión y de la muerte. Hay que tener en cuenta que este relato, en el contexto del texto del Evangelio, sigue inmediatamente al anuncio de la pasión y después el Señor habla de la resurrección. En este contexto hemos de leer y comprender la narración de la transfiguración. Esta escena presenta los rasgos típicos de lo que se llama una teofanía o una manifestación divina y es una contemplación anticipada de la victoria de Jesús resucitado. Los discípulos ven y oyen. Ven la gloria de Dios, la gloria del Hijo de Dios. Pero el elemento central es lo que escuchan. Es el Hijo, Él es el Hijo amado. Y son invitados precisamente a escucharlo. Jesús debe ser escuchado porque con su palabra y con su vida ha llevado a plenitud todo lo que había anunciado en la ley, Moisés, y en los profetas, Elías, como es representado en la misma escena de la transfiguración. Fíjense bien, es bien importante darnos cuenta que tenemos que escuchar a Jesús. No lo vemos, pero podemos escucharlo. ¿Qué nos enseña este relato de la transfiguración? Por una parte, nos invita, como a los tres discípulos en el tabor, a reconocer y escuchar a Jesús como Hijo de Dios. Aunque después en la pasión vean desfigurado a quien han contemplado transfigurado. Nosotros hemos de contemplar y descubrir en la oración el rostro transfigurado de Jesús, que nos permitirá distinguirlo también después, desfigurado en muchos momentos difíciles de nuestra vida cotidiana. A veces el Señor nos regala momentos de luz que luego nos animan y nos sostienen para seguir adelante en los momentos más oscuros. Por otra parte, podemos considerar, ¿en qué consistió la transfiguración? ¿Jesús cambió? ¿De opaco se volvió resplandeciente? No, simplemente podemos decir, mostró lo mejor de sí mismo, su divinidad, que estaba opacada por la humanidad. Jesús se manifestó como era y así se sigue manifestando. Jesús se transfigurará siempre para todos aquellos que saben contemplarlo con respeto y cariño. Somos a veces nosotros el obstáculo que impide la manifestación plena de Dios. En realidad, de la persona de Jesús emanaba sin cesar una luz, una irradiación, pero los ojos embotados de los hombres no lo podían captar plenamente. Sólo cuando los discípulos se quedaron a solas con Jesús en lo alto del monte, cuando se recogieron y se callaron, cuando supieron captar la irradiación de su presencia y la intensidad de su influencia, entonces percibieron al verdadero Jesús que se manifestaba en su divinidad. E inmediatamente se sintieron tan bien que les hubiera gustado quedarse ahí para siempre. Si quieres, le dice Pedro, hagamos aquí tres chozas. Nosotros, ¿alguna vez nos hemos encontrado con personas que irradien algo? Hay seres a cuyo lado todos se sienten a gusto. Recordemos de Jesús, dice el Evangelio, intentaban acercarse a Él porque de Él salía una virtud que sanaba a todos. Hay seres que tienen una irradiación amigable, alegre, jovial, fraternal, pacificadora, pero no todos lo perciben. Por eso la voz del Padre dice, escúchenlo, presten atención, fíjense bien. Finalmente tenemos que preguntarnos, ¿nosotros hemos realizado alguna transfiguración? ¿Cuánto hace que no nos transfiguramos? Cuando eran novios, por ejemplo, los esposos, iluminaban su rostro, su sonrisa, se transfiguraban el uno para el otro. Cuando sus hijos eran pequeños, no se cansaban de provocar en ellos una sonrisa. No hay nada tan hermoso como el rostro de un hombre o de una mujer que se ilumina, de alguien que se ve tratado con respeto y amor al descubrir que tiene un amigo. Dios se muestra también en el rostro amable y sonriente de un hombre. Eso también es la transfiguración. Eso es lo que debería hacer la Iglesia, un ambiente en donde se produce continuamente una manifestación de Dios en un grupo de gentes. Entonces, tratemos, hermanos, de transfigurarnos, de manifestar lo mejor de nosotros mismos. A veces, con mucha frecuencia, desgraciadamente, sacamos a relucir lo peor de nosotros. Transfigurarnos significa, entonces, manifestar lo bueno. Contemplemos aquí este bellísimo rostro de María de Guadalupe y contemplemos y comprendamos cómo en ella Dios se nos ha transfigurado. Ella siempre nos sonríe. Descubramos la bondad de Dios a través de María. Hagamos ahora, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Padre de la Misericordia, árbitro de nuestros actos, y Dios que penetra a lo profundo de nuestros corazones. Y con espíritu contrito, pidámosle que escuche la oración de su pueblo penitente. Después de cada petición, decimos, Ten compasión de nosotros, Señor. Ten compasión de nosotros, Señor. Por la Iglesia, para que Dios le conceda vivir estos días de cuaresma con verdadero espíritu de penitencia, y se preparen a celebrar con fruto el sacramento del perdón. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Por los que se han apartado del camino del bien, y han muerto a causa del pecado. Para que escuchen en estos días de cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Por los que tienen riquezas, para que Dios inspire en ellos sentimientos de caridad y multipliquen los bienes de la tierra en bien de todos. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Por nosotros, para que la penitencia cuaresma nos aleje del amor desordenado a los bienes visibles, y sale nuestra aridez espiritual. con el deseo de los bienes del cielo. Oremos. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Dios nuestro, que llamaste a la fe a nuestros padres de Israel, y a nosotros nos has concedido ser iluminados con la luz del Evangelio, escucha nuestras oraciones y abre nuestros oídos, para que escuchando siempre la voz de tu Hijo y aceptando en nuestra vida el misterio de la cruz, podamos alcanzar la gloria de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias! 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 Y apagas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Te rogamos Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. ¡Gracias por ver el video! El esplendor de su gloria para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Gracias! 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 de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe a estos hermanos nuestros, numeroso grupo, que han solicitado ingresar a esta Archicofradía. Algunos de ellos pasan aquí a la parte de enfrente, los demás permanecen en su lugar. Hermanos, han venido hoy con el deseo de ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Por lo tanto, ante Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, les pregunto, ¿quieren libre y voluntariamente ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, fundada en 1555? ¿Creen firme y sinceramente en la verdad histórica de las apariciones sobrenaturales de la Siempre Virgen Madre del Dios Verdadero, Santa María de Guadalupe, en la colina del Tepeyac, en el año 1531? ¿Creen firme y sinceramente que la sagrada imagen de la Siempre Virgen Santa María de Guadalupe, ante la que nos encontramos, es la misma que quedó maravillosamente estampada en la tilma de San Juan Diego? ¿Prometen honrar y propagar la devoción a Nuestra Señora Santa María de Guadalupe y guardar las normas y estatutos de la Archicofradía? Ahora, todos hagamos oración por estos hermanos nuestros que han expresado su voluntad de ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Oremos. Dios Todopoderoso, que de muchos modos procuras nuestra santificación, te rogamos bendigas estas medallas. Para que al llevarla sobre sí estos nuevos cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, los impulses y los animes al ejercicio de una verdadera vida cristiana. Haz que por medio de estas medallas aumente su fe, se avive su esperanza, practiquen la caridad, para que como testigos de tu Hijo, extiendan tu reino en este mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Reciban la medalla de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, como defensa del alma y del cuerpo. Para que con la gracia divina y el auxilio de María, su madre, a la que ahora prometen honrar y propagar su devoción, bajo el título de Guadalupe, merezcan conseguir la vida eterna. ¿No vas a dar el aviso? ¿Está el aviso? Sí. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, les recordamos que hoy día 12, como todo día 12 de cada mes, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano, a las 7 de la noche, aquí en la explanada del Bautisterio. Si ustedes no pueden venir físicamente, hagan ese Rosario a la misma hora. Necesitamos tanto de esta oración, sobre todo ante los retos que tenemos que afrontar y también unirnos a las intenciones del Santo Padre Francisco. Así que los invitamos, como todos los días 12, hoy a las 7 de la noche, en la explanada del Bautisterio. Que Dios los bendiga. ¡Glorifiquen al Señor y Santa María de Guadalupe los bendiga! ¡Glorifiquen al Señor y Santa María de Guadalupe los bendiga! ¡Gracias! ¡Gracias!